que tal amigos de ultra mx mayo mayo agradecido con dios y con motoclub tt de guadalajara por hacernos participe este año nuevamente para cubrir su ruta la ruta 21 se dicen fácil 21 años pero mucho trabajo mucho esfuerzo manteniéndose como una de las mejores rutas del país porque es de las mejores porque porque los mejores motoclubes del país nos juntamos aquí bueno yo tengo un motoclub pero se juntan y conviven esta ruta que es en dos pasos mañana salimos a talpa de allende y luego de talpa se va a puerto vallarta entonces así es nos juntamos los mejores clubes y las mejores brothers que hay en el país que practicamos esta actividad porque no es deporte estamos a las afueras de guadalajara por la carretera de tepik en ese hotel que es villa primavera bueno soy mayo de ultra mx empezando nuestra cobertura especial de este año aquí en villa primavera ya estamos le llevaremos tres días intensos de todo lo que vaya pasando ultra mx es lo que piensas de que es el mundo el deporte extremo motociclismo extremo y este si saludo buenos días cómo estás bien y tú bien gustoso otra vez venir acá con ustedes bienvenido, hola gracias, que paso Arturo, que gusto saludarte mayo, igualmente como estas, muy bien gracias, hola, bienvenidos, que paso wey, que paso wey, que bueno, que tal calorcito, se siente como humedo no, ha llovido, pues mas o menos, pero si se siente medio humedecito, como tipo de para el lado del norte, así, oye, va haber snack especial para mañana, claro que si, ya saben, que nombre le pusieron, a locos, ah no, tosti morgan, los tosti morgan, perdón, los tosti morgan, los tosti morgan, como estas, gordito y contento, ah yo también, hola, mi hija, hola, ¿cuántos años tienes?, como 12, 15, la misma chica, que se toma, pero vale, ya llegamos, muy bien, pues a comenzar, ¿está lloviendo o no?, no, no ha llovido, aquí no ha llovido, eh, si se pronostica algo de lluvia, pero ya saben que es lo que nos gusta, así es que, aquí estamos, ojalá que yo, mejor que yo, ahora si traigo un premiable, ya, ahora si, todos venimos preparados, orale, ahí estamos, gracias, llegando aquí, bueno, somos todos los medios, este, aquí en el registro con el hotel, que chido estamos llegando, y, ¿dónde está?, el Larky, saludos, y buen amigo Larky, ¿qué onda?, ¿cómo estamos?, ¿qué tal?, ¿qué tal almorzaste aquí?, no, muy rico, nos atenieron de lujo de ir al motoclub de té, unas tortas, unos tequitos, bastante buenos, ¿qué?, bien desayunados, exacto, y aquí andamos también con los de, Ultra MX, ¿el Ultra MX?, sí, Fox Sport, ¿no?, eso es Fox, motociclismo extremo, ya no sé cuándo, exacto, esa es la idea, así ya lo dijo, ¿y tú de dónde eres, chavo?, Ultra MX, eso, bueno, aquí estamos, nos vamos a registrar y, y a ver con quién nos toca, a ver cómo nos toca, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, está sabroso, sonido, Buenos días, buenas tardes, buenas noches señores, ¿quienes estrenando calzado?, aquí andamos estrenando papos, aquí obviamente siempre la ruta Vallarta, orale, oye, gracias por sus atenciones, tu hermano pasó por nosotros en la mañana, buenas tortas, ahogadas, bonito empezar el día y la llegada a Guanatos de los medios, yendo a comer y a conocer una parte del lugar donde ustedes radican y nacieron, ¿no?, bienvenidos a Guadalajara, aquí con las tortas y todo, aquí viene llegando nuestra chica Motoclub TT, pase por favor, aquí estamos ya recibiendo a toda la gente en el parque, cerraron la concentración y pues listos para la aventura. Oye, una cosa que le decía a tu papá y a todos, qué bonito dejaron el hotel, lo remodelaron, bonito los cuartos, bonito gusto y desde que entras ya la vista es buena, ¿no? Sí, así es, el hotel de la Vía Primavera UDG está pues mejorando, porque también ellos reciben muchos grupos y nosotros no podemos dejar también que preguntar cómo van los avances y pues ahí van poco a poco también. Oye, como siempre hay gente que de repente nos ve y no sabe, el primer día, ¿cuántos kilómetros van a ser y el segundo? Son aproximadamente 280, 300 el primer día y 125 el segundo. ¿Por qué cambió algo del último trazo del rutómetro que nos dieron? Bueno, siempre cada año ha cambiado, la ruta siempre ha sido distinta, este año no es la excepción y bueno, el segundo día, pues conforme los deslaves lo permitan, podremos avanzar, pero a lo que nos informan, pues hay varias partes cerradas que tuvimos que modificar el trazo. Un obsequio de Ultra MX para ti, por todas las atenciones que has tenido con nosotros por mucho tiempo, ahí están. Bien que me conoce, Hermayo, aquí vamos a ver con el Dragon. Muchas atenciones que ha tenido con nosotros, entonces, ahí está, ¿no? Y creo que sí te van a quedar, ¿no? Sí, a fuerzas, son como los míos que ya se me rayaron. Ahí está, ¿eh? No, hasta parece corredor de... Hasta parezco de verdad. Ahora, ¿cómo le des? ¿Cómo te ves? Sí te quedaron chidos, ¿eh? Sí, a fuerzas. Muchas gracias, buenos días, ya estamos, al rato te preguntaremos más cosas más adelante, que ya vi tu entrevista que tuviste con un canal local, que bien explicaron todo de lo que era, que es una travesía, no es una carrera, y me gustó mucho esa entrevista que te hicieron. Así es, una aventura, un recorrido, pues, recreativo, y vamos a disfrutar de esto, y vamos a darle a las dos ruedas también. Gracias, señorita, T.T. Gracias a ustedes. Ya está lloviendo, no se les vaya a chinar el pelo. No, ya, ya. Gracias, Ultra MX, primer día, ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! Mira, tú nada más dime dónde voy para ver el espacio que llevo para poner mi cámara. Si tú me dices, mira, adelante, vas atrás de mí, pues, atrás va... Ah, excelente, la hielera esa va excelente con bebidas y todo. Tú nada más dime dónde. Y le vamos a poner popotitos y todo, ¿eh? Órale, para saber qué espacio tengo. Aquí, mira, vamos tres medios, lo que les decía Arturo, que hay que irnos cambiando para que todos vayan tomando. ¿Quién va con nosotros? Va a Revista Moto, en este caso vas tú, y va, no me acuerdo quién más, Fox Sport, algo así. Va, va, va. Sí, pero aquí está la nave que nos va. Sí, nos habían dicho que tú, que te dijeron, no, tú te vas acá. Ah, esta parte está bonito, ese azul me gusta. Bueno. Y esos no fallan. Esos no fallan, no nos dejan. Qué chido. Oye, qué gran sorpresa, aparte, hotel nuevo remodelado. Está remodelado el hotel al 100%. Bonito, bonito. Lo dejaron, nos tocó estar allá checando las habitaciones y la alberca, entonces quedó bonito el hotel. Ok, Juan, ya está, nada más dime dónde le va a estacionar para saber en la mañana dónde encontrar. Yo creo que lo voy a dejar aquí mismo. Ah, perfecto. Nomás hay que arrancar cinco y media, hay que estar cinco y media en la puerta, en la pluma, porque nosotros arrancamos en punta. Ok, entonces a las cinco tengo que venir a dejar mi maleta. Aquí al camión, ajá, y aquí te listas, ¿te acuerdas que aquí está el desayuno? Café, pan dulce y el backlight. Exacto, cinco y media, cinco veinte, arrancamos de aquí a la puerta, ¿sí? Gracias, Juan, y gracias al comité organizador del Motoclub TT por estas cortesías y estas atenciones. No, no, bienvenidos ustedes. Gracias, ahí estamos. Gracias. Oye, Bernie, pues bueno, Four Wheel Park, Offroad Depot y obviamente Rugged presente en buenos eventos, ahí estamos en una de las mejores rutas, aunque hemos ido bien al norteñazo, Durango-Mazatlán, y ahora estás en la vallada. Ahí vas, güey. Sí, te dije que tienes que estar en las mejores y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, haciéndole. Este, creo que estamos trabajando con buenas marcas, estamos apoyando y bueno, pues dándole soporte también a los clientes, Mario. Cuando tienes buenos productos, creo que es más fácil las cosas, ¿no? Porque los productos hablan por sí mismos, ¿no? Claro, cuesta un poco de trabajo que la gente entienda, ¿no? El tipo de producto que tienes. Por ejemplo, estamos hablando de las antenas, ¿no? De las Boogie Whip. Boogie Whip. Boogie Whip. Que yo te decía, ahorita que vivimos allá, todo el mundo con sus antenas y prendían, y eran felices como arbolitos, pero obviamente son chinas o son de una calidad inferior, estas obviamente me decías que son garantizadas de por vida siempre y cuando tengan defecto de fábrica y te las cambian, ¿no? Es correcto, este, se manejan diferentes medidas y diferentes colores. Tienen garantía por vida siempre y cuando tenga un defecto de fábrica, algún LED o algo que se haya fundido, ¿no? Este, no cambian de color ni nada, pero sí la calidad de la luz es impresionante. O sea, ya que las utilizas, sí te dan un área muy grande de iluminación. Oye, ah, pero también traes este, un como, como tester, ¿no? De los... De Roogie, por ejemplo, el producto, pueden escucharlo, cómo se escucha con claridad, con fidelidad y es muy, muy fácil de utilizar. Oye, también hemos dado ese casco, a ver, háblame de ese casco, ¿no? Mira, es un casco que ya viene precisamente cableado, ya trae su cable, viene con bocinas y trae también su micrófono. La ventaja de este casco, aparte de venir cableado, es que trae una toma de aire. Esta toma de aire, la ventaja que tiene es, te mantiene fresco, pero aparte no se te mete el polvo, todo el aire que entra por aquí va filtrado. Tiene un filtro y no se mete en absolutamente ninguna partícula de polvo, lo cual te hace, pues cuando te bajas del coche, que no traigan ni los ojos rojos, ni la boca seca, ni los dientes llenos de polvo, este, la nariz limpia, todos, te puedes bajar completamente limpio de la cara. Este va precisamente a un impulsor de aire que lleva un filtro y va conectado, digamos, en el Razer, pues filtrando todas las partículas de aire. Me impresionas cada vez que te veo, yo pensé que nada más vendía los móviles y eso, pero qué bueno que tiene más productos y accesorios, lo pueden encontrar también en Facebook como Rugged Radio México, así está. Y bueno, me da gusto verte, me da gusto que seamos parte, que tengamos una amistad primero y nosotros utilizamos estos productos y la gente le guste, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Así es, aquí estamos para servirles, cualquier cosa nos pueden encontrar en offroadepot.com.mx Hay algunas, córrele, mire esta pared, ya nos vemos. Bye. ¿De dónde vienes? Bien, bien, de Saltillo. De Saltillo, órale, ¿cuántos vienen? Vienes con tu chavo, ¿no? Bien, vienes conmigo. Órale, hasta aquí estamos. Saludos y gusto verte otra vez. Sí. Saludos y gusto verte otra vez. Saludos y gusto verte otra vez. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí estamos presente con Tete. Me gustó mucho su campaña Su nueva logo, su nueva imagen El CFMotors Power Syndicate Se me hace muy bueno, muy llamativo y todo Ah no, si así es Es un programa que tenemos a nivel nacional De activación, de gente que va iniciando En estos recorridos, y obviamente Que no pertenece a ningún club, se va ingresando Al CFMotors Power Syndicate Me contabas que hay un nuevo modelo tapado, no? Es correcto, es correcto, vamos a lanzar el nuevo Z10 2020 Es un nuevo lanzamiento, es el Primer lanzamiento a nivel mundial del carro Y obviamente va a estar aquí Con TT, y pues obviamente Esperamos hacer una muy buena ruta Con los CFMotors como siempre Cuantos van a rodar, cuantos CFMotors O como les llaman, los del Power Syndicate Cuantos son? Somos alrededor de 26 gentes Todos dirán, que los CFMotors Llegan, no llegan, yo ya lo hice Hace dos años o tres Rodé con ustedes Fueron, llegaron y ninguno se descompuso Entonces si aguantan Si son buenos, son una buena opción Para la gente que está buscando otros modelos De no de las marcas, que están muy arriba Son muy buenos porque están accesibles en precios Es correcto, es correcto Y con el nuevo lanzamiento La idea es meternos ya en la categoría High Ya este modelo ya viene con una Ya viene con un ADN más grande No me despido, me da mucho gusto ver Igualmente, saludos, saludos a todos Vamos, ahí estamos, ahí estamos CFMotors, Riva Buena tarde, hace radio te vi Dije, esa marca es chida ¿Tu nombre? Jorge Jorge, eres distribuidor en Jalisco o en esta zona? Si, soy distribuidor de la zona occidente Llegamos a Colima Puerto Vallarta O sea, como que el estado Jalisco Y algunos estados que colindan Oye, Sergio, te comenté Esta marca está presente En los mejores eventos Que tienen que ver con esto Yo la vi presente en el rally Dakar Del año pasado Estuvieron, de hecho, patrocinando Pusieron unas estaciones Para que enjuagaran Lavaran todo Ahora veo que en México Están aprovechando esto Y aprovechando este tipo de eventos Para estar presentes, ¿no? Así es Karcher a nivel internacional Tiene algunos convenios O algunos patrocinios Ya directamente con equipos Entonces, si tú te fijas Por ejemplo En la disciplina del enduro Ya los jerseys que traen los corredores Ya viene por default La marca de Karcher Entonces, aquí en México Tenemos apenas este año Que empezamos a meternos Este tipo de eventos Entonces, es la primera vez Que estamos en el evento Del vallartazo de Mototete Vamos a ver qué tal Nos va para seguirle Con este tipo de eventos Amo ver el culo Amo ver el culo Amo ver el culo Amo ver el culo Mira como un agüeo Yo simplemente le brindo ritmo Al mundo perro Tengo el infierno al genital Y su cuerpo es un va Su trapeación es digital Es como una pluma Ya soy duro Brilla más y más Me atrae con su dulzuro Yo en mi cuna dormirá Quiero su duda ¿Cómo estás, güey? Bien, brother ¿Por qué no nos compras unos huequitos? Ya los... Estoy comprando dos, cabrón Dile que es la comisión tuya Dile a ese güey No, no, no No los compré, papá Ya soy rey chulo, ya No me llevo mis un Ya los compré Qué chido Ya, mi amor, ya Ya sabes que yo hago Lo que tú me indicas ¿Cómo estás? Bien Bien y feliz Ustedes, ¿cuántos vienen, güey? Venimos 15 De Veracruz Sí, señor Qué chido, ¿no? Ya sabes Oye, está lloviendo Y está pegando lluvia por allá ahorita Sí, bendito Dios Ya no está lloviendo Tiene mucho tiempo Que no lloví en Veracruz Ya más de cuatro meses Que para nosotros Ya es una seca terrible En los ranchos No hay presas No hay nada Bueno, al rato les caemos Ustedes siempre se atienden Por allá atrás Del hotel Ponen su zona Muy bonita Y al rato los visitamos Y ya platicamos Hay una carita asada Aunque sea ¿Le gusta? Claro que sí Un gusto verte Como siempre Le gusta oral Y que Digo Vamos listos Va Ruguet, Ruguet Ultra MX Ruguet Radius ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Cuántos? Este... ¿Alguien rodó? Tú ya rodaste con ellos Una vez, ¿no? Quijas Creo que Quijas Rodó con ustedes Una vez Alguien de nosotros De Ultra MX Ya, ya anduvo ahí En el recorrido En vez En una vez anterior Creo que en el anterior ¿Cuántas vallartas ya habían? Ya van nueve con esta Nueve vallartazos Oye, ¿qué otras grandes Hacen a nivel Nacional De las grandes? ¿Qué otras? Vamos al Monterrey Y al Guastecaso también Al Guastecaso A San Luis ¿Ya los han invitado Al Cozalazo En Sinaloa? Ya, fíjate que este año Nos invitaron Pero no pudimos ir No nos animamos Se juntó con otra ruta Del Guastecaso Y ya no No fue posible asistir Oye, ¿cuántos vienen? En esta de Tampico Venimos 38 gentes 8 carros Bien, ¿no? De verdad Pues ahí va el grupo creciendo Faltaron varios Pero ahí vamos Puro hombre Sí, sí, sí Bueno Puro pseudo hombre Por ahí No sé qué más haya Pero sí Es la idea que puro hombre ¿Y el más chico ¿Cuántos años tiene? El más chavo Se está ahí aplicando El primer vallartazo Hoy Tiene 22 años ¿Y el más grande? El más grande Ya entre los 60 años Ahí vamos Generaciones de todas ¿Vale? Pues qué chido verlos Está muy padre Me gusta mucho Soy logo Está muy chido Se rediseñó este año Este año tuvo un cambio ahí Y bueno Tratamos de estar ahí vigente siempre Claro, ¿no? Tigo, gracias Porque uno Sí, me acuerdo que Una vez llevaron Uno de nuestros camarógrafos Y muy agradecido No, no, no Muy agradecido Nosotros como ustedes Que siempre nos den la oportunidad De estar ahí presentes Ya estás Gracias, ¿eh? Cuando llegues al Barceló Pide todo lo que quieras A mi cuarto Ya va De otro Vale, va Suerte No, tío Son buenos Los utilizamos allá Y este Le gustó mucho a Manuel Manuel tiene radio fijo ¿Qué es que hace falta? Pero digo Cuando me bajo de mi vehículo Necesito traer uno Entonces Se lo quiere poner aquí Traen ya Traen chicharito Traen chicharito aquí Entonces Se anda afuera Pero tiene Ya no tiene necesidad Entonces Lo quiere dos Y se quedó con los dos Que llevamos Le gustó mucho Y estamos promoviendo Este tipo de radios ahorita Y están funcionando muy bien Hace falta Y están garantizados Este Doble banda Dual band UHF Te pierde uno atrás Te pierde un cabrón atrás Ya lo vimos Ya lo vimos Y para que te regreses otra vez Está cabrón Mejor hablarle por radio Los locales van más fáciles Y todo bien Y ya te regresas Exactamente Ya se van campeñando Ya lo vimos Que si sirve O por una emergencia Bájale compadre Que viene una curva tremenda Y Ya lo vimos Es una herramienta necesaria Exactamente A mover el culo A mover el culo A mover el culo A mover el culo. 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 Lo veo muy minimalista. Sí, la verdad, la verdad. Estamos tirando a lo moderno. A la tecnología. A la pantalla digital. A la comodidad del cliente. Como lo ves, es un vehículo muy amplio. Muy cómodo. Muy amplio. El ancho es bastante grande. Bastante suave. El terminado de las puertas. Cuando estaba raspando. Con sus agarraderas de protección. Pues obviamente es un vehículo bien pensado. Bien armado. Este, como todo lo que CFMoto saca. Tarde en sacar un modelo nuevo. Pero cuando lo saca. Lo saca con toda la mano. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Gonzalo. Bien, Mario. Gonzalo. Así que. Bien. Oye, te preguntaba. ¿Cómo va el negocio? Muy bien. Gracias a Dios. Estamos creciendo bastante. Yo creo que no nos alcanza el tiempo para lo que hemos estado creciendo este año. Gracias a Dios. Se llama RR Performance. Estamos en Monterrey. Este, echándole ganas. Echándole ganas. Trabajando. Es multimarca. O sea, Mavericks, CFMotos y lo que caiga. Lo que caiga. Arreglamos ahí. Techos, skidplay, defensa, sonidos, llantas, rines. ¿Cuál es un fuerte? ¿Todo lo que estás mencionando? O el sonido. Todo lo que menciono. Yo equipé un carro completo. Como aquel carro, lo equipé en tres días. Completo. Rines, llantas, defensa. Rines, llantas, defensa, medias puertas, sonido, barras, luces. Todo. Winch, todo. ¿Quién va a arreglar en este? Es de un cliente que nos pidió que lo preparamos para Vallartazo. Se lo preparamos y ya está listo. Gracias a Dios. ¿Allá de Monterrey o de otro lado? De Chihuahua. Es de Chihuahua. Nos mandó el carro a Monterrey a arreglárselo. ¿Qué se siente que te mandan coches de otro lado que no son por recomendación o porque saben que eres chipocludo? Estos tres meses hemos arreglado un carro de Cancún. Un carro de Durango, un carro de Chihuahua. Me van a mandar un carro de Guadalajara. Ya tengo el anticipo de un carro de Torreón. Me los mandan a Monterrey y los arreglo. En Cancún mandamos gente a arreglar un carro. A Guadalajara y a San Luis mandamos gente a arreglar otro carro. Gracias a Dios muy bien. Los clientes contentos. No nos vuelven a hablar más que para pedirnos otra cosa. Gracias a Dios. Oye, siempre en Nuevo León y Monterrey presentes en esta ruta que es de las más grandes de concentración de muchos motoclubes de todo el país. Siempre en Nuevo León poniendo su gran gran arena. Pues muchos ya venimos por tradición. Nosotros ya tenemos 10 años. Aquí te conozco hace más de 10 años. Viniendo por tradición y pues es la ruta más, la que más te pide, la que más te pide en estos tiempos. Ojalá y nos toque agua, ojalá y nos toque mucho lodo y pues a echarle ganas. A eso venimos. Fíjense que desde hace mucho tenía ganas de conocer este nuevo vehículo de Honda. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Aquí andamos? ¿A poco ya te quieres cambiar? No, ya me cambié. ¿Ya? Ahí se te arrumara con este. ¿Y qué tal está? Está bruto, está muy bueno el carrito. Yo me quedé con ese tomatito que parecía redondito, de Honda, que le faltó evolucionar. No, no, ese ya desapareció. Lo hicieron como de trabajo nada más. Pero este ya salió, esta versión salió este año y en noviembre sale cuatro plazas. En México entra en noviembre. ¿Tú ya rodaste en este? Hice todo el taromara con este. A ver, cuéntanos qué tal, qué te gustó más. Mira, lo que me gustó más del carrito es de la ruta. De todo. La ruta sabemos que es espectacular, pero... Lo que pasa, la ruta es espectacular. El carrito, la ventaja de este carrito que no trae banda. Es barra cardán, trae motor mil y jala perfectamente, muy suavecito. Apenas voy a rodar con esta llanta porque le cambié. Pero está todo muy bueno, muy bueno, muy suave, muy... Fala todo, todo. Viste un gran paso de tu otro vehículo que tenías, que estabas contento con él y todo. Sí. Hasta te ves diferente. Cambió tu postura, amor. Ya sé, no, pues traía un Ranger Polaris de trabajo. A ver, es deportivo. ¿Cuántos vienen ahora? Mi hijo, de la ruta hacemos siete nada más. Ahorita me acompaña mi hijo Diego. ¿Vale? Sí, muy bueno, muy buen el carrito. O sea, muy recomendable. A ver cómo nos va en la ruta a Vallarta. Felicidades, tenía ganas de ver y saber eso. Pero qué bueno que ya lo probaste y qué bueno que nos puedas platicar esto, ¿no? Sí, sí, muy bueno. ¿Le cambiabas algo de lo que lo has usado? ¿Le mejorarías algo? Nomás le metí llantas más grandes, es todo lo que le metí. Están le dieron con llantas 28 y yo le metí 32. Pero todo muy bien. ¿Cómo nos viene, güey? ¿Qué onda, Emayo? Venimos 10 de los lobos y 10 puestos 15, 20 de Durango, chingado. La fuerza, tenía que haber... ¡No es nada de lo que dice! Tenía que haber representación de Durango, ¿no? Sí, sí, totalmente. Venimos los dos motoclubes, los dos mejores motoclubes de Durango. Pues Durango junto con Sinaloa, Chihuahua, para mí de los mejores estados para... Los escenarios, pues ya te las sabes, ¿no? Hijo. Dos de los mejores. Triángulos... Reglas del grupo y que todo el mundo ya sabemos, respetar la naturaleza, el tema de la basura, ya todo el mundo con sus cascos, al 100. Ustedes son uno de los motoclubes que promueve eso y tratan de que ustedes y los demás que están alrededor tengan esos principios, ¿no? La verdad es que en el tema del off-road habemos de todo tipo de gente, ¿va? Pero nosotros queremos concientizar a las nuevas generaciones. Nosotros somos un grupo que ya tenemos 6 años y hemos tenido gente que entra, nuevos, y queremos generar esa cultura. No tiren basura, los botes, este, lo que tengas en el carrito, échalo al carrito. Llegas a un pueblo y regalas las latas a alguien que le sirvan, no la tires en la brecha, ¿va? La neta, es interesante. Así tiene que ser mi normal. Me da mucho gusto. Qué chido ver. No, igualmente mi mayual. Ya sabes que se te estima. A ver cómo nos va mañana, que va a estar buena la aventura. Esperemos que llueva, ¿no? No, el clima parece que va a estar bueno, va a estar bueno. Ojalá. Acaban de venir una rodada, ¿dónde andaban? Mira, la verdad es que en Durango tenemos... No, espérame, no se han explotado rutas públicas, por lo general hacemos rutas privadas, bueno, rutas de motoclub, más bien. Tenemos muchos escenarios muy padres de todo tipo y la verdad es que no salimos de Durango. Tenemos ahí todo nuestro de Inglaterra para el offroad, ¿verdad? Ahora, en el tema de Vallarta-TT, es una ruta que ya tenemos ganas de visitar. Se dio la oportunidad, recibimos la invitación y pues aquí estamos, ¿no? Pero cuando quieran, pues son bienvenidos en Durango. ¿Cómo ves? Bien o no, no, chido, ya sabes, Durango me cala y me gusta y gran banda por allá. Y la raza es chida, aparte de la raza es chida. Saludos al Manuel, ¿no viene a rodar esta, verdad? Manuel del otro club. No, venimos varias razas de Durango, somos alrededor de unos 5 motoclub, no coincidimos con las fechas, pero venimos representando bien, bien a Durango, Lobos y puestos 15. Ahí estamos. Ahí estamos, saludos. Saludos, carnal, saludos a toda la banda offroad de México. Ya vas, ahí estamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Ajira? ¿Qué andamos otra vez? ¿Qué platicas con el Érico? Ah, fueras mentiras. Estamos acá. A ver, aguas, vénganse para acá. Ahora sí viene acá el... Mira la de la señora de Protección Civil. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Cuántos vienen este año? Me parece que estamos como 20. La señora viene con su... Sí, 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 sí. Ayudada. Todos están ayudando, sí, así es. Oye, el cosalazo, el yecorazo estuvo bueno, ¿eh? ¿Qué pasó? Rodar en Sonora, a mí sí me gusta. Sí, sí, pues... Hay comida, hay una comida. Hay un terreno, ¿no? Sí, güey. Y diferente el clima, qué onda. Así es. ¿Cuántos vienen para esta...? Venimos 18, ya ves, venimos de allá de Los Ángeles. 18 personas, hay unos cuantos carritos. O sea, tenemos gente de Mexicali, de Los Ángeles, de... De Chicali, de Los Ángeles, viejo, de Los Ángeles, ¿verdad? Órale, qué chido. Así es, así es. ¿Y qué otras rutas ruedan aparte de esta? ¿Dónde más? La vez pasada, al Huastecaso, el año pasado, vamos a ver si nos lanzamos otra vez. A la taromara nos hizo. Ya no nos dieron chance. Pero pues andamos queriendo pegarle a todas. Cosalazo, el cosalazo. Cosalazo. Apúntenla. Sí, dicen que está muy perro. De hecho, al cosalazo es la siguiente. A finales de este mes, para que la vayan apartando, porque se llena también. No, no, no. Cuatro meses antes ya estaba llena, entonces hay que ir apuntándole. Ay, güey, viene alguien negro. Cuentas maravillas del cosalazo. Dice este güey que está por arriba de las taromaras. Yo todavía tengo ahí mis dudas para que vean. Es cierto, es neto, güey. A ver, es cierto. Están bonitas las taromaras, yo lo sé, pero... Va a ver que ir al cotorreo allá. Oye, ¿puro hombre o traen...? No, de hecho, mira, traigo desde mi niño, desde siete años, mi esposa. El otro de trece años. Camarada, el hijo de mi camarada, Juan Carlos. Venimos en familia. ¡Órale! Ya tenemos varios años aquí acompañándonos. Dile tu nombre para que sepan quién eres. Aquí era Arturo Velasco, desde Los Ángeles. Eso. Ahí estamos, veremos. Ahí nos vemos en la ruta Havana. ¿Primero Dios? Sí, 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 mañana. Ahí nos vemos. Ojalá no nos veamos. ¿Y qué dice el Recio Motorsports? ¿Qué dice el Johan? No sé, vea... ¿No lo viste allá en Enchecorazo? No, no lo vi. Seguido ahí, dice... ¡Eh, me saludas del mallito! Me mandó ahí una gorra y un jersey, pero... Todo el tiempo está mandando, sí. Pero no, no, no lo vi allá. Y siempre viene a esta, ¿no? Sí, pues... Es lo que le hablé y han ocupado el vatano y queriendo ahorita hacer rutas por acá a la Bahía del Norte. Así es. Cualquier cosa nos vemos. Si no, ojalá que lleguemos al Barceló. Cualquier cosa, ya sabes, que lo cargan a mi cuarto. Ahí está, ocho. Ahí va a ser la fiesta, el party. Gracias, güey. Igualmente, que nos salió. Ahí va a ser la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Ay, doctor, tengo... Y saca la malgita que te va tu intención. Ay, doctor, tengo nada de amor. Y saca la malgita... Ay, doctor, tengo... Y saca la malgita que te va tu intención. Hace mucho calor y no hay ventilador. Y me encantan tus mejillas de ese color. Y un papado de sudor frente al televisor. Y con tus pies en la arena del Pacífico. Es una historia de aventuras de Indiana Jones. Pero no vayas a olvidar que tienes que consultar a tu médico. No, 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 no. Y ya comienza la infección, y ya comienza la infección, pero yo soy penicilina, soy ampicilina, mato el dolor y lo vuelvo amor, si tú tienes condesón, y si tú tienes condesón. ¿Qué pasó Cardona, que se está cayendo por el cielo en Monterrey? Sí, y sí, todo suspendido allá. Nos acordamos de ti, porque ahorita estamos en el stand de Rugged Radios, y hay un casco de esos de los que usas. Me acordé de ti porque hay un casco de esos que tienen como entrada acá de aire, que contigo fuimos los primeros que los vimos. Bueno, yo no uso el de entrada de aire. No, no, no. Ah, entonces no es vámonos, nada. No, no, no. No, pero lo vimos, perdón, lo vimos en el rally. Sí, 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 son los que traen como, pues aire purificado. Oye, este, ¿corriste? Sí. ¿Qué tal te fue? Me chocó un canijo por atrás, llegó y lo hizo a Dreddy, este, nos quedamos fuera. ¿Movimiento? Sí, vas acá, como Trophy Trop de Quítate. Correcto, y por más que se les explicó el uso del Estela y todo, le valió gorro. ¿Y no hubo sanción, nada? Pues mandamos la queja, pero no, no sancionaron. Estuvo mal el cuate, digo, este, había quedado todo muy claro en la carrera, digo, en la junta de pilotos previo a la carrera, que para eso era el Estela. Y lo peor es que estábamos fuera de ruta. Nos habíamos equivocado de camino, y el voy por seguirme, sabíamos que íbamos mal, yo bajo la velocidad, y viene y se sube arriba del carro, me dobla las varillas, me choca todo lo de atrás, sabiendo que estábamos mal. ¿Y cómo le haces para contenerte? Yo no entiendo. ¿Qué hiciste? Mira, por algo pasan las cosas. Entonces, este, pues ni modo, así tocó. Oye, ¿cuántos vienen ahora de Nuevo León? Nuevo León es cuatro. De Nuevo León venimos como unos doscientos. Sí, bastantes. Pues ya sabes que ahí nos contamos todos. Armadillos, Locos, China Bravo, Halcones y Quad Riders. ¿Cuándo nos vemos en el Cozalazo? ¿En el Cozalazo? ¿Cuándo? Híjole, es la que siempre he tenido ganas de hacerla. Lo que pasa es que se nos empalma siempre con el evento que hacemos a finales de septiembre, octubre de Quad Riders. El que salimos ahora sí, puro motoclub. Se nos empalma siempre, pero esperemos el otro año ya, ahora sí, acompañarnos por allá. Oye, eres miembro del Power Syndicate. Ya tienes una tienda, ¿qué te estás jalando? Muy bien, muy bien. De hecho, ahorita estamos ya con todo Nuevo León. Ya también la de Luro y estamos abriendo Cancún. Estamos armando un grupo de agencias ahí. Ahí vamos. ¿Vamos a rodar por allá o qué? Sí, claro. En un mes es la inauguración. Están invitados, claro. Ahora le hacen. Me da mucho gusto verte y como siempre, qué chido verte. Qué chido verte. Me da gusto. Ustedes son como, no sé. Se casa todos. Sí, es que había una relación como entre prestadores de servicio y todo, pero no, ya se quedó atrás, son amigos. Sí, eso exactamente. Somos amigos, somos de casa. Oye, ¿y qué coche traes ahora? El naranja es el que usé para... ¿Uno bonito que está ahí allá? Bueno, es igual. El mío ya está parado acá. ¿De nuevo? ¿2020? El 2020. Cardona siempre trae buenos vehículos. Creo que nunca te he visto descalzo. Ahí andamos. ¿Ve de mucho gusto? Claro que sí, aquí andamos todavía. Vamos. 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 Just keep it a happy birthday. Cuando te reyes. Con los pitos en el radio, everything is good. Good. Y pochoc, y pochoc, pongan su nombre en el pizarrón. Y hagas fila, por favor. Vos mona, Barcelona, en mi top feels. Todo es mejor, tan rápido como el super ratón. Veracruz, Chultequim, Chultequim. ¿Ya está la fiesta? ¿Qué te dice el David? ¿De dónde son los indestructibles? De Puebla. Indestructibles de Puebla. Vallartazo 21. ¿Ahora qué le estás metiendo, Miki? ¿A otras tablas? A las cajitos le estamos metiendo. Ya se nos sirve, no me gustan, se aflojan mucho. Es el mejorcito, ¿no? Estoy metiendo caídos redondos para que funcione mejor. A ver dónde voy, a dónde me estaciono, a dónde llego. Eso está. Venga, Miki. Gracias. ¡Lobos, otros, Turacos! ¡Lobos, otros! ¡Otra vez! Yo les dije que no. ¡Puesto 15 de durazo! Ya empezó la acción, ya llegó la pastelina rush Ya empezó la acción, y yo soy robos en el boombox Ya empezó la acción, ya llegó la pastelina rush Ya empezó la acción, y yo soy robos en el boombox Y yo siendo el motor, con doble turbo cargador Porque yo soy, un gran turismo del amor Para que subas en mí, y manejes por donde tú quieras ir Rumba, 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 mamá Y que prendas el estéreo, pa' que suene la canción Que te quite el estrés, y te meta en la ocasión Na, 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 na Ya empezó la acción, ya llegó la pastelina rush Ya empezó la acción, y yo soy robos en el boombox Ya empezó la acción, ya llegó la pastelina rush Gobernador Enrique Alfaro, y del secretario de Turismo Germán Rally Le damos la más cordial bienvenida Y deseando que esta ruta Vallarta, en su edición 21 Sea todo un éxito Ojalá que puedan aprovechar y disfrutar todas las bellezas Que van a encontrar en este corrido Que concluye en nuestro mágico puerto de Puerto Vallarta Y solamente queremos agradecer a los organizadores De la ruta Vallarta Y por supuesto, nuevamente ratificar Que el Estado de Jalisco Lo recibe con mucho entusiasmo Y ojalá que esta ruta Sea la mejor de todas las que se han realizado en 21 años Muchas felicidades, mucho éxito Enhorabuena Y esperemos que mañana a las 6 de la mañana Pues todos puedan estar partiendo En esta extraordinaria aventura Muchas gracias, buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!